Cuando estás a mi lado Todo cambia, es transformado Si estoy triste, me consuelas Y me abrigas con tu manto Son tus palabras, la luz que ilumina mi camino Voy seguro a mi destino Porque tú caminas conmigo En tus promesas Siempre encuentro el motivo Para seguir siempre adelante Mi Jesús, mi fiel amigo Mi Jesús, mi fiel amigo Cuando estás A mi lado Ya no hay temor Ni hay llanto Me das paz Tomas mi mano Y de nuevo Me levanto Son tus palabras La luz que ilumina mi camino Voy seguro a mi destino Porque tú Porque tú Caminas conmigo En tus promesas Siempre encuentro el motivo Para seguir siempre adelante Mi Jesús, mi fiel amigo Mi Jesús Mi Jesús Mi fiel amigo Mi Jesús Mi Jesús Mi fiel amigo Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús